Hola, hola. Estaba haciendo ovoscopía en los huevos de gallina tiquirí y quería mostrarles cómo se ve el pollito con una semana de incubación. Esto es un huevo de gallina tiquirí. Tiene una semana de incubación. Se ve re bien en el pollito como se está formando. Fíjense, este otro que le voy a mostrar también es de la misma incubación, solo que este yo no le moví mucho, entonces el pollito está como quietito, digamos, se puede ver mejor. Es de la misma semana que puse el otro también está incubando. Se puede ver lo que vendría a ser como una araña, parece lo que serían las patas son las venas del pollito y el cuerpito que está en el medio. Se llega a ver los latidos del corazoncito. En el teléfono no, pero a simple vista sí. Y este ya tiene más de 10 días de incubación. Este es un huevo de la misma raza, pero tiene más días de incubación. Se ve mejor el pollito como se mueve. Igual en el teléfono no es que se llega a ver bien en la cámara, pero a 100 personas se ve re bien. Obviamente que estos huevos tienen las cáscaras claras, por eso se ve. Porque los otros que no estoy mostrando de al lado, por ejemplo, son otras clases que tienen las cáscaras más oscuras o están por una sella, ya no se ve. Eso se ve en los primeros días. Ahora les voy a mostrar otro que... Este otro que les voy a mostrar ahora es de un huevo que está incubando más tiempo, ya este hace más de 15 días que está incubando. Ya está por nacer, debe tener como 18 días, no me fijé la verdad, pero no tengo que me fijar ahora. Y se ve solo la bolsa de aire, el resto ya ocupa todo el pollo.